Y sin nada que se quiera el lugar de reposar, se nos ha ido. La Madre del Señor y las mujeres que han seguido al Maestro de Caligrear, después de observar todo el camino, y tanto en la tierra. Se ha cumplido la orden de nuestra traducción. Ya somos hijos de Dios, porque Jesús ha muerto por nosotros, y su muerte nos va a rescatar. La Madre del Señor y las mujeres que han seguido al Maestro de Caligrear, haga su voluntad en la tierra como en el cielo.